Hoy reaccionaremos a los tiktoks más vergonzosos de Kimetsu Y si Sanem y yo nos avergonzamos tres veces, tendremos que hacer el último video que nos dio vergüenza Yo no acepté esto, Tomioka, tú sabes cómo nos shippean los fans, te estás arriesgando a que nos humillen ¡Empecemos! Mira, aquí estás tú ¡Ah, caray! Bueno, por lo visto no está tan mal Solo nos hacen ver como buenos amigos Ay, sí, mejores amigos Para mí que ustedes dos son gay Mi ship favorito Ah, Shinobu No sabía que les gustaba mi ship con ella ¡Ey! No sé por qué te shippean conmigo si tú y Tanjiro juntos se ven divinos ¡Ah, ya dejen de shippearme con Tanjiro! ¿Qué no se les ocurre algo mejor? ¡Ey! Pero tampoco era que se pasaran de creativos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ya no quería reaccionar a tus videos, pero ya me está gustando! ¿Y aquí qué va a pasar? ¡Ah, no me digas que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, no, qué horror! ¡Que chupen, pero no se cuelguen! ¡Ay, esa fue nuestra primera vida! Oye, pero en serio, ¿por qué quieren que nos besemos? ¡No lo sé! Solo espero que el último no sea así Ah, ¿y aquí qué estabas tratando de hacer, Sanemi? Que no es obvio, te andabas susurrando al oído Oye, aquí ahora vas por el ban ¡Baboso! ¡Así nos van a shippear más! ¡Usui! ¿Aquí con quién estará? ¡Ah! ¡Ey! ¡Compórtate! ¿Qué no tú no tienes tres esposas? ¡Ja, ja, ja! Y te quiere hacer la cuarta en cuatro ¡Cállate los cico! ¡Ey, Sanemi! ¡Mira! Ya van a decir, hagan el baile bola de desubicados Pero no lo haremos A menos que se suscriban Ya casi llegamos al millón, banda Suscríbanse para llegar al millón ¡Me dijiste que no había cámaras! Parece que nos grabaron Tendré que borrarles la memoria ¡Sállate! ¡Ah, caray! ¡Muñecos de nosotros! ¿Quién es el cochino que nos anda poniendo a caldear? ¡Eres tú! ¡Ay, dejé los frijoles en la lumbre! ¡Mira, soy yo! ¡Ey! ¡Yo sí tengo flexibilidad! ¡Hasta más que tú! A ver, sí muy chiludo ¡Mira, nada más! ¡Ah! Esto me pone a pensar ¿Quién ganaría en una pelea entre tú y yo? Yo te vengo acomodando tus nalgadas ¿Y ahora tú de qué te ríes? ¡Me río para no traumarme! ¡Hasta Nemi se va con Kanae! Si regresas por mí, te quemo la ropa, el reloj, los zapatos... ¡Ja, ja, ja! El Iguro se puso celoso No soy el único con un chip raro Sí, pero Iguro es mi compa Eso digo yo de Tanjiro y ellos no piensan lo mismo Por lo visto aquí te están toqueteando ¡Ey! ¡Yo no me pondría celoso por eso! Ya ves, las traigo haciendo fila A mí me quieren más las chicas Ah, sí, entonces que dejen en los comentarios a quién quieren más A mí me aman más A ti no te quieren ni regalado ¿Ah, sí? Mira, aquí te regalo una bola de arroz Y ni se emocionen, lo agarré porque era muy insistente Ya parece Tanjiro ¡Ey, a mí no me estés comparando! ¡Toma! ¿Cómo serían los hijos de Sanemi y Tomeo Kamp? ¿Qué? ¡Esto es demasiado! ¡No hagan eso! Ay, aunque salieron bien guapos nuestros hijos ¡Ya se me hacía que te habías volteado! ¡Tú cállate, no los ayudes! Mira, aquí nos ven muy chiquitos Sí, la verdad es que no nos vemos para nada ¡Ah, qué su... ¿Qué, otro beso? Te voy a madrear si nuestra última vida es otro beso ¡Ay, espero que no! Ah, pues aquí yo no veo nada de raro Sí, yo lo veo muy normal, para nada se ve algo raro Yo digo que se ven bien bonitos ¡Ah, el diablo! ¡Ay, ese es Musan! ¿Por qué andabas con Michael Jackson, rata de dos patas? Yo solo seguía a Shinobu Ya ves, Shinobu otra vez babeando al baboso ¡Ay, como la de Chihuahua! Lo que me faltaba, ¿me pusieron a bailar? No puede ser, ya los vi en los comentarios poniendo que estoy con mis dos esposas ¿Qué, qué? Bueno, ¿qué te pasa, Tomiok? Ya nada más quería tomarse una foto Es que me agarra desprevenido Yo quiero salir bien en la foto Luego preguntas por qué no tienes novia ¿Ah, Shinobu? ¿A dónde irá? Así es, Shinobu ¡Para que vea, Shinobu, de lo que te pierdes! Pues viéndolo bien no se pierda de mucho Tampoco te creas un culo ¡Ey! Yo todos los días la neta me levanto y me pregunto ¿Quién de ustedes me aguantará un vergaso? ¡Muy cierto! ¿Quién de los pilares me aguantará uno? Pégame pues a ver si sí es cierto, debilucho ¡Toma! ¡Ay! ¡Te cacharon junto a tu chilito! ¡No te pongas celosa, mi amor! ¡Ay! ¡Tú tampoco les ayudes! ¡Nos van a shippear por tu culpa! ¡Shinobu! ¡Uzui! ¡El Toquito! ¡Mitsuri! ¡Y el Iguro Inga Turroño! ¡Yo también puedo ser vaquero! ¡Yija! ¡Vámonos! ¡Acaray! ¡Te están quitando las cicatrices! ¡Es verdad! Si no las tuvieras, serías más guapo ¡Oyeme, estas son marcas de guerra! ¡Ay, qué bonitos ojos tienes, compadre! ¿Qué? Na... ¿Nada? Voy a ir a una ducha ¿Sí, miño? ¡Ah! ¿Y tú qué blasfemias andas diciendo? ¡Explícate! Es para ahorrar agua, carnal No puedo argumentar nada ante esa lógica Aquí estoy con Shinobu ¡Y tengo marcas! ¡Ah! ¡Rabioso! ¡Eso fue porque me dio hambre! Tiene sentido para mí ¡Ah, caray! ¿De quién hará cosplay? ¡Ah! ¡Es Gio Meiji! ¡Fuera menos llorón! Le voy a decir que dijiste eso ¡No le digas! ¡Me va a matar! ¡Mira! ¡Va a hacer las caras! ¡Mira! ¡Yo también puedo hacer las caras! No, si me preguntan yo no te conozco ¡Ah, caray! ¡Siempre exageran! ¡Ey! ¿Por qué besaste a Iguro? ¿Qué es el oso, Terroncito? Ah, no olvida que dije eso Musan cada vez que ve a Nezuko ¡Tú tienes la receta! ¡La fórmula secreta! ¡Eso es muy cierto! ¡Por eso hay que protegerla! Ah, por mí que se la coma ¡Le voy a decir al patrón, eh! ¿Cómo que no quieres chambear? ¡Ay, no! ¡Patroncito, espérese! ¡No es cierto! ¡Aaah! ¡Ey, Tokito, enséñame a bailar así! No, si bailaras como él no podrías caminar Eso es verdad Él siempre rompe el suelo cuando baila ¡Ay, cap... no, eh! ¡Suéltame! ¡Ah, no! ¡Tú suéltame! ¡No me gusta que me toques! ¡Ay, no! ¡Nos avergonzamos! ¡Eso significa que...! Así es Tendrán que bailar juntos ¡Ay, me lleva! ¡Está bien! Tiempo de Vals Es el tiempo hacia atrás ¡Ya, suéltame, cabrón! ¡Aaah! Y ustedes ya dejen de shippearme con Tomioka Si quieren shippear a alguien Shippeenlo con Tanjiro Se está dando sus besos y sus largadas allá adentro Así que véanlo Y ya déjenme en paz